Hay una tendencia que es cada vez más fuerte en las redes sociales Los Instagrameros O Instagramers o como quieran decirle Los Instagrameros ¿Pero qué es esta tendencia que está cada vez siendo más fuerte? Los Instagrameros Vamos a la plaza a ver qué opina la gente de esto Y vamos a ver qué nos dicen Vamos para allá ¿Qué significa el término Instagramero? ¿Qué? La pasión sigue acá No, nunca la escuché Una persona que le gusta publicar cosas que no se saca por nada ¿Tampoco? ¿No sabes qué significa? ¿Vos? ¿Instagramero? ¿Tampoco? Instagrameros o Instagramers Todo usuario que utiliza activamente su cuenta de Instagram Donde comparte fotos y vídeos Actualmente se utiliza más el término Instagramers Para los usuarios que publican vídeos humorísticos Que tratan sobre su vida o sobre situaciones en particular Bueno, estoy acá con Leandro Que es uno de los Instagrameros más famosos de Salta Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá estoy con Cuaco Estamos por comer empanadas salteñas Lo invité acá a Leandro a comer empanadas Hay de todo tipo Creo que pedimos un poco de todo ¿Qué opinás vos de las empanadas? Las empanadas salteñas son mejor que personales O sea, no hay nada en el mundo como las empanadas salteñas Una vez llamé por teléfono y quería humita a toda costa Y me trajeron una empanada de choclo Esa es la humita Yo me acuerdo que una vez fuimos conmigo a un lugar que es de Salta En Buenos Aires Y un amigo se pidió humita Y le trajeron la humita La humita humita Y le trajeron la humita Y le trajeron la humita Y le trajeron la humita Contame un poco lo que haces vos en Instagram Yo en Instagram jodo mucho sobre mi peso El gordo usa diminutivos para disimular la cantidad de comida que comió Bueno, se podría decir que sí Fideíto, arrocito Me manden un kilo, digamos A mí me causa gracia O sea, como que todo el tiempo estoy jodiendo De que soy gordo Bueno, eso Mi miedo más grande jodo que son las sillas blancas de plástico Porque a ver, que gordo no le tiene miedo a las sillas blancas de plástico Jodo con las dietas que hice Y que ninguna nutricionista me recitó De lo que yo tengo en retención de líquido Sino que no estoy gordo El 19 y el 20 de diciembre Se va a hacer un show de estándar en el teatrino con mi hermano Yo cuento de mi vida desde chiquito Siendo gordo Cuando me fui a vivir a Buenos Aires Porque yo estudié en Buenos Aires, medicina Cómo es convivir con tu hermano Mi hermano cuenta de mí Nos peleamos Está muy bueno el show ¿Cuándo es el show entonces? El 19 y el 20 de diciembre en el teatrino Lunes y martes ¿Dónde podemos comprar las entradas? Y las entradas se pueden comprar en autoentrada.com Y en la puerta teatrino Yo a la gente acá le pregunté sobre Instagram ¿Qué es un Instagramero? Un Instagramero sería como una persona que muestra algo de su vida cotidiana O muestra algo que le pasa a la gente todos los días de su vida La mayoría de la gente casi le pasa las mismas cosas que las otras personas Sí, sí, sí Eso es como algo típico Contar cosas típicas de los demás Típicas de los demás Tu tip es como contar las cosas de gordo Y lo bueno de él es que no lo muestra como una discriminación Sino que él se ríe de eso Y es algo, un mensaje positivo que vos dabas Eso es lo que veo mucho en los comentarios Y que me decías vos también ¿Cómo te sentís vos con eso? Yo no puedo creer todavía el cariño de la gente Y las cosas que me escribo O sea, cuando se sienten identificadas Y me escriben todas esas cosas Es como que digo no, no puede ser Y bueno, también hay gente como también que me desfenestra Pero bueno, hay gente que te oye y que te quiere Ya está, digamos Claro, un mensaje muy positivo que te da Es de aceptar el cuerpo que tenemos Claro, yo voy contra el estereotipo de la persona Digamos, de la persona linda De la persona perfecta Claro, lo mostras más como persona Y es un mensaje muy positivo que da Y ahora vamos a aprovechar para comer Porque se enfrían y no queremos comer fría las empanadas Esto es más hambre Se paga lo mismo con esto Este es bueno que es No, me equivoqué Tramo y comí las empanadas que hizo Macri Bueno Ay, me manté No me llené yo ya No voy a comer el almuerzo Y van a decir Porque lo comés, gordo Te gané, ¿no? Bueno, acá ya que aprovechamos a tener un Instagramero Él nos va a contar unos tips para ser Instagramero Me colgué Tienes que ser vos mismo, ¿me entiendes? Porque después la gente te cruza en la calle y dice Ah no, este es un pelotudo No tenés que fingir nada Porque si vos no sos vos mismo ahí Es como que el algoritmo de Instagram no te tira la buena onda, digamos Edición Yo nunca editaba los videos Y hace poco empecé a editar los videos Viste que los corto ahora Sí Es como más producción, más elaborada la cosa Sí Bien Tipo uno es ser vos mismo Tipo dos, un poco de producción Número tres No hay tres Si tendrías que hacer un video ya ¿De qué harías? De cuando te pica la espalda y estás más para el costado No para la derecha, no para la izquierda, para abajo, para arriba Podemos hacer algo como Bueno, acá estoy con Leandro, Leandro de Fuego ¿Me puedo contar con vos? Voy a decir no Pero tengo comida Leandro, Leandro, ¿me puedo juntar con vos? ¿Me puedo juntar con vos? Pero tengo empanadas, Leandro, ¿me puedo juntar ahora? Ahora sí Bueno, ese fue el video de hoy Con acá, con el Instagramero, Leandro Saifir Y bueno, un gusto, gracias por venir a sentarte No, gracias por invitar a vos Espero que a la gente le haya gustado Ahí tenés para saludar Gracias, Juanjo, por invitarme Y bueno, vean los videos de Juanjo Y nos vemos en un próximo video A ver si te estás en el video A ver si volvés y querés Así que bueno, bueno, ese fue el video Y nos vemos hasta la próxima Nos vemos y chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!